Nico y su cuarteto tropical No, ya no vale la pena Que sufras la condena De vivir amargado No, no se consigue nada No solucionas nada Preocupado y llorando Es mejor que no te olvides Lo que dice la gente Mal tiempo, buena cara Ven, deja todo problema Invito a ver la vida Que esta regente es buena Dale negro, dale Vamos a bailar Esta es la locura de mi carnaval Dale negro, dale Vamos a bailar Bailemos con Nico y su cuarteto tropical Vamos nomás ¡Tayo! ¡Revolver! ¡Voy! ¡Voy! Ay, pobre de él que no sabe Vivir con alegría No sabe lo que pierde Ay, con la cara arrugada La risa simulada Ese hombre es un espanto Ven, la noche está que arde Sabes que nunca es tarde Sabes que nunca es tarde Para empezar de nuevo No, no escuches lo que digan Se morirán de envidia Cuando te vean feliz Dale negro, dale Vamos a bailar Esta es la locura de mi carnaval Dale negro, dale Vamos a bailar Bailemos con Nico y su cuarteto tropical ¿Quién es San Nicolás? ¡Ando y Gaby! ¡Fiesta radial! Dale negro, dale Vamos a bailar Esta es la locura de mi carnaval Dale negro, dale Vamos a bailar Bailemos con Nico y su cuarteto tropical Bailemos con Nico y su cuarteto tropical Bailemos con Nico y su cuarteto tropical Gracias por ver el video